Buenas tardes a todas y todos, ahora sí. Mi nombre es Litsy Rojas y esta tarde estoy encargada de moderar esta mesa con estas ponentes tan maravillosas, compañeras todas de lucha latinoamericana. Quería empezar agradeciendo al Instituto República y Democracia por la invitación, pero sobre todo por haber organizado esta mesa. Creo que es importante la visión de los feminismos latinoamericanos en España y sobre todo a través de la mirada de estas mis compañeras. Voy a empezar presentando a Gabriela. Un minutito que no me ha dado tiempo a imprimir. Gabriela de Lima Greco, profesora de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene formación tanto en Historia como en Literatura, especializándose en censura literaria, especialmente en los casos de Brasil y España. Con enfoque más reciente en relación a las mujeres, ha coordinado un proyecto de innovación docente sobre empoderamiento de las alumnas y de las jóvenes profesoras. Ha sido profesora de diversas asignaturas sobre feminismo y género en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma de Madrid. Siendo miembro del mismo, ha publicado diversos libros y artículos académicos sobre mujeres. Bienvenida a Gabriela. Norma Chavarria es licenciada en Filología y Comunicación y Máster en Igualdad y Equidad. Ha trabajado más de 10 años en la producción radiofónica y comunicación digital en su país. Era integrante del grupo de jóvenes organizados en la Casa de la Mujer en Bocana de Paiguas, trabajando temas de sexualidad, danza, teatro y medio ambiente. Lidia Espinoza es el norte de Nicaragua y en el movimiento de mujeres por medio de la Casa de la Mujer de Bocana de Paiguas. Mientras que en España se ha organizado con el colectivo Brujas Migrantes y la cooperativa de Comala. Bienvenida. A ver, aquí vamos con mi compañera Laura Arroyo, ella es de Perú, licenciada de Lingüística Hispánica, diplomada en Periodismo Político y Análisis Cultural, especialista en Discurso y Comunicación Política, responsable de formación en Podemos y directora del podcast latinoamericano La Batalla de las Palabras en Nuestra América TV. Muy bueno, por cierto, el podcast, felicidades. Bienvenida, Laura. Y para casi finalizar, porque todavía no nos ha llegado una de nuestras invitadas, vamos a presentar a Lorenza. Lorenza Ortegón, de Colombia Humana, tiene estudios en filosofía y teología. Filosofía y teología, uy, es auxiliar de enfermería y promotora de igualdad entre hombres y mujeres. Ha estado en la campaña electoral de Colombia Humana en las últimas elecciones, participa en la revuelta de mujeres en la iglesia y hace voluntariados en la cárcel de Meco. Bienvenida. Os voy a explicar un poquito la dinámica que vamos a tener en la mesa. ¡Ah, perfecto! Bienvenida, Pilar. Vamos a hacer la presentación de Pilar. Perdón, que no me traió las gafas. Pilar Navarro estudió psicología en Chile y trabaja actualmente como psicoterapeuta para personas adultas, en especial mujeres y disidencias sexuales, bajo una metodología feminista con enfoque alternativo. Máster en estudios de género con foco en salud y diversidad por la Universidad Complutense de Madrid está continuando su investigación ahora como doctoranda por la misma universidad sobre los mecanismos de reproducción de prejuicios y estereotipos de género que afectan la psicoterapia para personas LGTBQA+. En Chile forma parte de un colectivo de profesionales activistas por el derecho a la educación sexual integral llamado REDESI. Bienvenida, Pilar. Ahora sí, con la mesa completa vamos a empezar esta tarde de ponencias. Bienvenidas y bienvenidos a todas. La dinámica de esta mesa va a ser la siguiente, voy a ir lanzando unas preguntas y las ponentes van a ir respondiendo. El orden que hemos acordado para la respuesta de las preguntas va a ser empezando por Gabriela y finalizando en Pilar. Y vamos con la primera. ¿Qué papel han tenido y tienen las luchas feministas? Por ejemplo, el movimiento ELENAU en Brasil o las mujeres de feminismo comunitario y antipatriarcal de Bolivia y Perú en las transformaciones sociales y políticas que han hecho posibles los procesos de cambio en América Latina? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo preparé una presentación, pero no quiero cambiar mucho la lógica de la discusión, etc. Pero antes que nada me gustaría, porque creo que mi perfil es diferente de mis compañeras, entonces yo hablo desde un lugar que es más académico, eso no significa que yo no sea feminista, pero yo vivo hace 12 años en España, yo no estoy vinculada a ningún movimiento feminista en Brasil y tampoco quiero hablar por mis compañeras brasileñas. Entonces, voy a hablar como historiadora, más bien, sobre lo que ocurre en Brasil. Entonces, ya también presentándoles así, que creo que Brasil, el movimiento feminista no es muy conocido, voy hablando, pero también ya introduciendo algunos, incluso conceptos, porque soy profesora, lo siento. Entonces, yo estoy hablando ahora mismo entonces de mi lugar de enunciación, que es un concepto desarrollado por esta mujer negra feminista que se llama Jamila Ribeiro. Tuve el privilegio de traducir su primer texto del portugués al español, hoy ella tiene sus libros traducidos al francés, alemán, inglés, etc. Es uno de los libros de Jamila Ribeiro, es uno de los más vendidos en Brasil, que se llama Lugar de Fala en portugués, en español Lugar de Enunciación. Y bueno, eso simplemente es para decir que yo hablo desde este lugar, desde la blanquitud, porque soy una mujer blanca en el contexto de Brasil, soy latinoamericana, soy académica, feminista, antirracista, pero bueno, este es mi lugar, desde la blanquitud, y voy a hablar de mis compañeras de lucha, que son mujeres negras, sobre todo mujeres trans y mujeres indígenas. Entonces, bueno, solo para… porque creo que es importante, como Jamila Ribeiro ha dicho, a ver si consigo leer, no sé si ustedes van a conseguir leer, exactamente porque hemos sido habladas, infantilizadas, es que en este trabajo asumimos nuestro propio discurso. Estas mujeres ya se han apropiado, ya tienen sus discursos, yo no estoy hablando por ellas, ellas ya tienen sus voces, simplemente estoy hablando sobre ellas en este espacio, para que conozcan un poco de ellas y no… y nada, bueno, y también creo que es importante decir, bueno, aquí hay… bueno, Juliana Paredes, que es boliviana, bueno, que entiendo sobre feminismo, entonces creo que también es importante decirlo, entonces yo entiendo feminismo, según ella, que es el feminismo comunitario boliviano, que el feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo, y de la historia, estas mujeres que luchan contra un patriarcado, entonces el feminismo no empezó en Europa, no empezó en la Revolución Francesa, el feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo. Bueno, solo como introducción lo siento, es que para mí es una necesidad. Entonces, sobre Brasil, voy a… bueno, la lucha de Brasil no es de ahora, es una lucha que viene hace ya mucho tiempo de las mujeres negras, el feminismo negro es sin duda el más importante, tenemos teóricas, tenemos teoría desarrollada, tenemos mujeres luchando, la teoría y la praxis siempre están presentes en esta lucha, y bueno, aquí una de estas mujeres es Sueli Carneiro, Lélia González, etcétera. No sé muy bien qué… más sobre política, sobre los movimientos sociales. ¿Quién son las protagonistas actualmente, entonces, en los movimientos sociales y que llegaron a la política? Pues nada, tenemos entonces aquí a la izquierda, bueno, a mi derecha, Erika Hilton, que fue la primera mujer trans negra que llegó al Congreso Nacional en el mundo. Entonces, bueno, aunque vivamos un contexto conservador, de ascensión de la extrema derecha, también estamos ganando espacios, tenemos entonces también Sonia Guajajara, que es una mujer indígena que ha llegado al Congreso Nacional, que también está conectada a su filosofía con el feminismo latinoamericano, antipatriarcal, feminismo comunitario, etcétera. Una representante del movimiento feminista es Marielle Franco, que fue asesinada, que es una feminista, lesbiana, mujer negra, y, como la última, Erika Malunguinho, que es también diputada negra trans. Y, bueno, no sé muy bien, más bien quiero complementar lo que mis compañeras van a decir, pero, bueno, aquí empezando un poco a decir quién son estas mujeres, el feminismo ha llegado tan lejos que estamos ocupando espacios de poder, espacios de discusión, de representación, pero que, bueno, luego, no sé, voy a dejar que mis colegas, mis compañeras hablan un poco. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Voy a hablar igual que la compañera desde mi vivencia, principalmente, yo soy exiliada política aquí en España, tuve que salir de Nicaragua en el 2018 por persecución política. Y por qué estuve en este grupo de mujeres que tuvimos que salir del país, porque desde que tengo conciencia ando en los movimientos feministas. Primero en los grupos de jóvenes, de mujeres organizadas, porque mi madre también era activista feminista, y a ella la matan. Entonces, mi familia va llevando parte de la historia. En el 2018 yo estuve activa como feminista desde las organizaciones de mujeres, porque siempre he estado en ese mundo, y porque también estaba en las universidades como estudiante. Y trabajaba para un centro cultural que denunciábamos toda la represión. Entonces, pues lamentablemente fue una de las caras públicas que estaba ahí denunciando, y se me puso en una lista negra que el gobierno hizo para comenzar a capturar a gente. Entonces, vengo de una historia donde también mi hermana es exiliada, pues yo dije, no voy a permitir que me atrapen esta vez. Entonces, salgo de ahí esa realidad, pero el contexto, pues era fuerte. Sabíamos que las chicas que capturaban iban a sufrir violaciones, iban a sufrir… las familias de ellas iban a sufrir represión, y algunas fueron desaparecidas, como también un montón de jóvenes varones que fueron capturados en las universidades. Entonces, para mí el papel de las mujeres feministas en Nicaragua y en Centroamérica, pues me cruza todo, porque en principio nazco en ese ambiente, nazco y crezco, y me formo como feminista con ellas, y después comienzo a tener contacto con grupos de todo Centroamérica, México, y por el trabajo que tengo en las organizaciones, pues estamos relacionadas. ¿Cómo ver el impacto? Pues desde el momento en que Nicaragua hace 30 años venía haciendo transformaciones tanto académicas como en derechos humanos, derechos sexuales, derechos de la comunidad LGBT, pues te das cuenta que como mujer joven estás desarrollándote, digo antes del 2018, te estás desarrollando en un contexto tanto político como social un poco diferente, ya no estás viviendo con todos los mitos que te metía a la iglesia, que todavía prevalecen, pero un poco menos había, y tenías como más libertad de organizarte, como más libertad de asistir a espacios organizativos que no se te cuestionaban como tal. Entonces, la realidad cambia totalmente para Nicaragua en el 2018, eso no quiere decir que desde el 2006 no vengamos teniendo represión, porque desde el 2006 que llega el Frente Sandinista al Poder, pues comienza la represión a las organizaciones de mujeres, y más las organizaciones de mujeres que denunciamos, cuando Soy la América denuncia la violación que vive de parte de Daniel Ortega, pues muchas nos pusimos a la par de ella para apoyarla en todo el proceso judicial, y las organizaciones que decidimos apoyar a esta compañera ya están en una lista negra del Frente Sandinista y del gobierno en ese entonces. Entonces, cuando viene toda la represión del 2018, era evidente qué organizaciones iban a ser punto rojo para ellos. Y lo otro es que las organizaciones las universidades y alguna ONG, pues ya comienzan a vivir la represión, ya no éramos solo las feministas, porque cuando comenzamos a denunciar en el 2006 toda la represión, nos dijeron que éramos locas, no nos creyeron. Entonces, pues era una realidad. Entonces, cuando comienza ya todo de una manera cruda, muy fuerte, pues ahí comienza ya, pero ya era demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Qué nos ha ayudado a nosotras las feministas en Centroamérica y principalmente a Nicaragua? Todas las alianzas que teníamos con otros países, porque en el momento de reaccionar y de pedir ayuda fue donde encontramos respaldo de otras mujeres, tanto Costa Rica, El Salvador, Panamá, todos los países donde nosotras pedíamos ayuda para sacar a una compa así rápido porque era urgente, pues teníamos ese respaldo y creo que allí también es necesario poner el valor de nuestras propias alianzas, no solo como organizaciones, sino como compañeras de lucha. Toda, ¿qué nos ha salvado también, creo, en este contexto? A las organizaciones de mujeres, en las utilizaciones de los medios digitales. A nosotras eso nos ayudó muchísimo y ayudó a que no hubieran más desaparecidos de los que habían y poder denunciar todas las capturas que se han hecho. Hoy tenemos más de 200 personas presas políticas, pero los medios de comunicación, las redes sociales nos han ayudado a denunciar y tenemos el respaldo de todas estas mujeres, de todas estas organizaciones que nos escuchan y nos respaldan. Entonces, para nosotras en Nicaragua está muy dura la situación ahora mismo, pero sentimos que tenemos eso y es la voz de las compañeras que están afuera que hoy pueden hablar de eso, sin miedo a que se les capture. Entonces, creo que para nosotras es como una de las partes fundamentales para la lucha. Qué fuerte hablar después de Norma también, qué difícil, qué reto tan difícil y lo primero que nada es decir solidaridad porque imagino lo que están viviendo y creo que no podemos saberlo, o podemos imaginarlo, pero sin duda debe ser algo muy duro y nos toca a todas en realidad, no solamente a ustedes. y es difícil hablar después de Norma porque claro, yo vengo de un país, yo vengo del Perú del que en España se habla muy poquito pese a que tenemos muchísimas cosas en común y diglo, se habla muy poquito y se saben muy poquitas cosas de Perú. Si hacemos un ensayo generalmente de Perú me dicen tres cosas, Machu Picchu probablemente, el ceviche y Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa. Y creo, y creo, y creo que es terrible para todas las mujeres peruanas que se sepa más de Mario Vargas Llosa que de los movimientos feministas que hay en mi país, así que vengo a reivindicar que somos bastante mejores que ese premio Nobel del fascismo. Dicho esto, quiero aprovechar entonces también para hablar de otros nombres del Perú que me parece que es algo que me toca porque es una de las pocas oportunidades que tengo para hablar como peruana en España, yo de hecho trabajo en España y trabajo en un partido español y trabajo haciendo política español entonces hablo de España todo el día. Y ahora puedo hablar de mi país que para mí además es mucho más que yo es lo que me constituye y lo que me identifica. Y entonces quiero hablar de esos otros nombres de los que probablemente sepan muy poco pero quiero aprovechar por ejemplo que hace poco partió y seguro lo saben todas aquí Jebe de Bonafini nuestra madre de las plazas de mayo argentina una mujer que luchó por la memoria una mujer de la cual creo que todas somos herederas porque todas luchamos también por esa memoria. y quiero pensar en esas otras que también hacen memoria y también luchan contra las dictaduras en sus países así como hizo ella contra Videla y en Perú tenemos de esas mujeres tenemos por ejemplo a Gisela Ortiz tenemos a Raida Cóndor nombres de dos mujeres que se enfrentaron contra Fujimori y lo encarcelaron tenemos a un dictador en la cárcel 25 años por sus crímenes de lesa humanidad deberíamos ser un ejemplo mundial y mira que poco se habla de Gisela Ortiz y de Raida Cóndor de las cuales yo me siento también heredera y compañera por supuesto tenemos otras mujeres por ejemplo como Máxima Acuña se llama Máxima por algo porque se negó a cederle sus territorios a una de las transnacionales más poderosas de todo el mundo para que la volvieran un lugar de explotación minera de actividad extractiva se rehúsa hasta hoy lleva una década aproximadamente defendiendo su territorio que no es suyo que en realidad es nuestro porque puso más valor al agua más valor a la tierra la pachamama que al oro al metal al mineral y creo que es importante también pensar en Máxima Acuña todos los días luego también pienso en Quilla Sotelo es una jovencilla de menos de 25 años que lleva dos años reclamando justicia porque mataron a su hermano en una manifestación contra el usurpador Manuel Merino un usurpador que duró cinco días en la presidencia porque gente como Quilla y su hermano Inti salieron a echarlo de palacio de gobierno claro que hay feminismo y claro que hay movilización social poderosa en el Perú y deberíamos hablar de ella Quilla es otro de esos nombres que también quería señalar y esto parece que fuera como una lista de la compra pero no lo es siento que es reivindicativo nombrar a estas personas que llevan estas luchas porque hablamos de feminismo latinoamericano para mí me gusta incluso un poco más feminismo como de Labia Yala porque siento que nos habla un poco más a nosotras también desde nuestras raíces creo que esto las bolivianas además lo entienden particularmente bien por algo somos vecinas andinas y quería mencionarlo porque siento que muchas veces nos hermanamos en muchísimas luchas pero hay otras sobre las cuales desde nuestra región creo que se hacen un montón de pasos hacia adelante que tal vez no tenemos el éxito porque tampoco tenemos a los poderes de nuestro lugar y porque tenemos el patriarcado en contra para llevarlos a compartir a otros espacios como aquí en Europa pienso por ejemplo en los feminismos comunitarios llevamos muchísimo tiempo demostrando que el feminismo comunitario es una vía no solamente pienso en el ecofeminismo pienso en el feminismo también desde lo territorial pero también en el sujeto político colectivo que supone ese feminismo comunitario en estas redes de apoyo sororo que no se detienen solamente en cuestiones concretas que también son importantes como las agresiones contra nosotras o las agresiones contra nuestros cuerpos o cuando nos quitan soberanía o nos quitan derechos sino que hacen algo más son las que construyen en realidad todo lo que llamamos el buen vivir en buena cuenta desde la defensa por un lado de nuestros recursos y nuestros territorios pero también desde un encuentro de mujeres que plantean sus propias agendas que son agendas subversivas son agendas rebeldes son agendas políticas totalmente cuando me dicen bueno el feminismo el sujeto político son las mujeres y quieren derechos sobre su cuerpo y nada más no el feminismo no es una agenda de derechos y de igualdades llega a eso también pasa por eso por supuesto pero eso no es el feminismo el feminismo es lo que llama María Galindo una justicia que creamos nosotras diferente con otro lenguaje con palabras distintas con una creatividad diferente un vocabulario nuevo que nunca va a estar en buenos términos con el poder incluso cuando nosotras lleguemos al poder porque a veces nosotras podemos ocupar espacios de poder lo vemos en España y es maravilloso por ejemplo lo vemos con pienso en Irene Montero y pienso también en la cacería mediática y el reaccionarismo que hay contra ella todos los días y a todas las horas por supuesto que pienso en ella y creo que es importante que lleguemos a esos espacios a disputarle el poder a los de siempre ya sabemos cómo operan contra nosotras y del mismo modo pienso por eso en lo que hacemos por fuera de ese poder y que yo creo que en Latinoamérica ya lo estamos haciendo ya lo estamos haciendo y hablamos poco de ello esta justicia que digo creativa y subversiva y indigerible para los dispositivos del poder y creo que eso es importante mencionarlo y lo traigo a colación también para pensar cuando nos mencionas cómo son los movimientos o qué papel tienen en la forma en que vamos creciendo y vamos articulando nuestra región creo que tenemos muchísimo legado que a lo mejor no articulamos bien porque no somos capaces de tejer esto que tú mencionabas de la red de apoyo desde esas luchas muchas veces llegamos a esa red de apoyo para cuestiones muy inmediatas porque son la urgencia porque nos están matando nos están botando de nuestros territorios te están persiguiendo estamos en una situación de urgencia completamente pero hay una articulación de agenda nuestra completamente de iniciativa y a la ofensiva que es nuestra y que podríamos articular perfectamente con la gran vanguardia feminista que se vive en países como en España por ejemplo aquí se vive en una serie de avances en derechos feministas que me encanta poder disfrutar como migrante aquí incluso pero luego pienso que claro habemos tantísimas que no ni siquiera podemos aspirar a esos derechos en nuestros países pienso en Perú y pienso por ejemplo en el aborto que es un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no se puede hablar de ese derecho ni siquiera que se puede discutir del derecho no se puede hablar de ese derecho no es concebido como un derecho ni siquiera estamos años luz detrás de eso bueno esa articulación nos vendría bien pero así también a lo mejor nosotras estamos más adelante en otras cosas también que a lo mejor aquí no están llegando porque las hemos hecho allá y un poco en nuestros códigos y en nuestro lenguaje y hablando del lugar de enunciación hay una diferencia entre que tu lugar de enunciación sea el sur y que tu lugar de enunciación sea el norte y cuando hablamos desde los sures desde los feminismos del sur creo que también es importante apuntar eso mi lugar de enunciación es este y sé que por tanto tengo una desventaja en esa jerarquía que está impuesta desde otros espacios y para romper esa jerarquía lo primero que necesito es aliadas desde los nortes creo que esa es una de las cosas que tenemos también como tarea y que tenemos nosotras también que impulsarlo como digo con la iniciativa nuestra porque somos las que tenemos que abordar esa agenda y yo en ese sentido también soy como una especie de puente porque en realidad las que están librando estas luchas no soy yo son mis compañeras peruanas que están arando la tierra defendiendo los recursos defendiéndonos de todo en esta visión del buen vivir y sobre todo de feminizar también nuestra relación con el territorio vincularla la relación sobre nosotras con nuestros cuerpos todo está entrelazado y creo que sobre eso es un diálogo que tendremos ahora y que creo que necesitamos tener mucho más seguido gracias Laura Lorenz Artegón me presento vengo de parte del partido La Colombia Humana yo creo que han oído hablar de la Colombia Humana como hemos ganado la presidencia la primera vez un partido progresista y de izquierda en Colombia ha ganado o sea que esto es para celebrar respondiendo un poco a la primera pregunta a ver yo voy a hablar desde mi experiencia yo no voy a hablar de manera conceptual como mi compañera la brasileña que tiene un poco más experiencia a nivel académico sobre el tema yo desde que yo tengo razón de mí yo soy feminista yo soy feminista otra cosa es que sea hubiera sido activista ¿no? y activista siento que desde hace muy poco tiempo porque a ver yo llegué a España en el año 90 en el año 90 y siempre he tenido reivindicaciones de igualdad pero yo no sabía como dónde plasmarlas y hacia dónde dirigir toda esa inquietud y bueno ya viviendo aquí ya me fui fui conociendo gente grupos donde podía como ir a hablar de lo que a mí me gustaba hablar que era de la igualdad de la mujer porque las mujeres en esa desigualdad tan terrible porque en mi hogar en mi casa mi madre era tan machista le patrocinaba todo a mi padre a mis hermanos yo decía pero esto ¿por qué se vive así? yo no quiero vivir así ¿no? entonces yo la pregunta dice que ¿hasta dónde han influido los grupos feministas en los procesos políticos en América Latina? yo para ser honesta yo no conozco muchos grupos feministas en Colombia ni tampoco en Perú ni en Bolivia ni en Nicaragua que me encanta oírte ahora por ejemplo la chica de Nicaragua ¿no? pero con toda la ola de progresismo y de cambios que han habido en América Latina yo sí veo que hay grupos que han sido determinantes porque la mujer en México ha sido determinante en Bolivia las mujeres han sido determinantes ¿no? todos los grupos en Chile en Chile perdón en Chile las mujeres han sido determinantes para tener estos gobiernos progresistas ¿no? entonces aunque yo esté un poco de lejos sigo las noticias a través de los medios por donde sea yo sé que las mujeres se están aportando muchísimo para hacer esos cambios en América Latina ¿no? que es desde donde yo lo puedo mirar desde aquí y en Colombia ni digamos en Colombia pues nuestra vicepresidenta que negra negra que eso en un país tan racista y clasista como Colombia que una mujer se haya empoderado desde una pobreza terrible fue empleada del hogar o sea son movimientos sociales que vienen desde abajo desde abajo y ha llegado a la vicepresidencia de Colombia eso es un avance impresionante lo que ha habido en Colombia ¿no? entonces yo mirándolo desde aquí veo que si hay avance no los conozco de manera puntual decir voy a hablar de esta feminista a la otra porque no los conozco yo estoy en el activismo hace unos años pocos y estoy en ello y con envidia sana de ver España como ha avanzado a nivel de leyes o sea ya me gustaría y bueno eso lo hablamos más adelante todo lo que hay por hacer ¿no? Hola vale bueno yo vengo de Chile es un país muy larguito y finito al sur del mundo Argentina tiene un grito Argentina le encanta hacerle bullying a Chile y dice chichi chilelele en el mapa no se ve y es una broma pero habla bastante de la invisibilización literalmente estar al culo del mundo tiene ciertas consecuencias políticas también pero eso no significa que no hayan ocurrido movimientos y reivindicaciones y organizaciones sociales ahora bien yo hablo desde un lugar bastante particular porque soy terapeuta y no ha sido bastante más actual mi activismo más colectivo entonces tengo una experiencia más del uno a uno si bien en mi época de estudiante de grado sí que he participado de varios activismos y ahora continúo en eso entonces un poco mi opinión no va a ser tan históricamente digamos algunas historiadoras tendrían algunos reparos y complementos pero también voy a seguir hablando desde mi experiencia y una breve introducción también es decir que Chile sufrió las consecuencias de un gobierno dictatorial de los años 80 al inicio de los 90 que como principal herencia dejó la anulación y erosión absoluta de las articulaciones sociales lo cual aplacó totalmente todo tipo de organización en base a la micropolítica terrorista de mi vecino podría ser mi enemigo y eso es una técnica que ha sido aplicada en distintos países de Latinoamérica con lo cual no solo las reivindicaciones feministas fueron también parte de eso porque en dictadura sí que hubo varios momentos hubo varios aspectos que intentaron permanecer pero obviamente la persecución política era muy dura muy corrosiva ahora es verdad que en lo que llaman como la transición a la democracia empezaron a tratar de surgir lentamente ciertos movimientos y hay una imagen muy bonita me encantaría presentárselas en algún momento que vi en una serigrafía que decía como intentaron plantar intentaron sepultarnos pero al final éramos semillas exacto y siento también que desde la línea o sea pensando que el feminismo ha ido aportando ha hecho su aporte su abono a los movimientos sociales y a las reivindicaciones sociales sí que desde los feminismos tanto de mujeres sujeto a mujer y de las disidencias sexuales que también me permite hablar desde ahí justamente se fue dando en una cierta también micropolítica reestructurante desde lugares que no fueran la política hegemónica y aquí quiero mencionar al menos dos actoras o dos lugares importantes una son las estudiantes universitarias y secundarias bueno en Chile la educación es de 12 años obligatoria y la etapa de la adolescencia digamos que aquí correspondería al bachillerato y la ESO se llama educación secundaria y se habla de las secundarias y también las estudiantes universitarias ellas de todas maneras y yo tuve la fortuna lo dejo con signos de pregunta también de formar parte de la generación que promovió las primeras reformas educacionales y hizo los primeros movimientos estudiantiles masivos o sea como a gran escala el año 2011 y que eso fue un poco a la cola de lo que iba a ser el feminismo más transversal en América Latina el hermana yo también o hermana yo te creo ya muy fuertemente del 2018 en el que se empezaron a incluir no solo demandas de la calidad de educación sino también el problema de los abusos sexuales en la educación y definitivamente uno de los eventos del 2018 que llevó a las estudiantes universitarias a la calle fue a demandas directas acerca del problema de los abusos de poder y la persecución sexual de parte de docentes y de estatutos o sea y de estamentos en la educación preguntas que nadie se había hecho hasta ese momento o nadie se había atrevido a hablar empezaron a ser cuestionados cargos altos empezó a haber una crisis es decir hay ahí una acción que ocurrió en la calle y ocurrió y fue víctima de represión policial como siempre que pone este tema en la mesa entonces voy a seguir ampliando lo de la lucha estudiantil pero también hay otra posición muy importante que es la resistencia mapuche los mapuche son pueblos originarios tanto de Chile y Argentina y en el caso de Chile no me atrevo a hablar por Argentina pero asumo que también está altamente criminalizado siendo también que los pueblos originarios mapuche llevan más de 500 años en esta lucha comenzando por el proceso de colonización un proceso de colonización que se ha extendido en su formato leoliberal y ahí también hay actrices y hay personas y activistas muy muy potentes y que recibieron efectivamente la represión del estado y uno de los casos más importantes fue la la judicialización y el cancelamiento de una autoridad mapuche que en la comunidad mapuche se llama Machi y ella se llama Francisca y eso provocó también un malestar como el despertar de creo que habemos muchas personas que no estamos de acuerdo con esto siendo que más cerquita de los fines de la dictadura nadie se cuestionaba realmente un caso como este y ella ha sido un ejemplo de resistencia absoluta tanto así que fue muy emocionante verla participar de las o ser elegida también dentro de los figuras importantes de la asamblea constituyente que tuvimos en Chile el 2021 fue un honor también poder darle ese lugar después de de las luchas que ya había protagonizado y que tuvieron un impacto también en su vida entonces es verdad que la resistencia mapuche también ha tenido una influencia en la visibilización de los problemas sociales y no obviamente del feminismo desde un feminismo que reconoce el problema claro de la ecología de la protección de los recursos y del problema del feminismo interno en los pueblos originarios bueno hay todo un concepto del entroncamiento cultural pero el poner el problema de la represión del Estado y de la limitación de la de de las distintas existencias en un Estado y en eso también las mujeres y los sujetos mujeres por lo tanto me atrevo a decir que obviamente estamos en un solo somos los feministas son los feminismo más académicos o hegemónicamente o políticamente hegemónicos que nos que tenemos estos espacios como tan bonitos para discutir pero en realidad las luchas más directas se dan desde lugares que no son hegemónicos que son que son excluidos o que viven la opresión de manera más directa y ponen su cuerpo también por eso quiero destacar las estudiantes las secundarias y el movimiento y la resistencia mapuche porque literalmente ponen su cuerpo voy a volver al tema de las secundarias y las estudiantes porque creo que también fueron muy decidoras desde el 2018 y ya a la revolución social del 2019 en Chile a movilizar a personas mujeres sujetos que se identificaban como mujeres a salir a la calle otro espacio que había sido tremendamente erosionado en dictadura en dictadura literalmente podía costarte la vida salir a la calle en una determinada hora entonces más aún a las personas oprimidas por su sexo por su género era más peligroso todavía pero el 2019 el 8 de marzo del 2019 después de movimientos estudiantiles movimientos indígenas que empezaron a salir a la calle el 2019 hay una marcha feminista de características de características nunca antes documentadas con un montón de mujeres con sus hijes con compañeras como jóvenes mayores niñas todo todo en una tuve la suerte de participar también de eso fue estremecedora fue una experiencia estremecedora y fue una constatación de decir oye mira parece que habíamos muchas y estábamos aquí y estamos pudiendo dialogar y hablar y bueno unos meses después nada haría presagiar que habría estaría incendiándose un edificio completo en el centro de Santiago de Chile por un malestar acumulado por más de por más de 30 o 40 años o más entonces qué aporte manteniendo los feminismos en este sentido es que van al menos desde Chile van reinstalando los malestares las dolencias las necesidades desde los lugares de opresión y desde los lugares no hegemónicos muchas veces en la acción en la acción micro y en la acción que ya ni siquiera es algo tan reflexionado es como algo inevitable es algo inevitable de llevar a la calle y probablemente vuelva sobre este concepto porque también muchas veces se nos hace la pregunta de por qué el feminismo o qué es ser feminista y es como mira me sale así porque es inevitable supongo que es la opresión que más te interpela habrá otras personas que otras opresiones le interpelan más pero habemos personas que la opresión sexista es una de las que más nos interpela y se nos hace imposible no hablar desde ahí por ahora lo seguimos ampliando más gracias compañeras como hemos podido ver en esta primera pregunta los feminismos en Latinoamérica son tan diversos como sus territorios creo que vamos a seguir aprendiendo juntas y con el desarrollo de esta siguiente pregunta que tengo a ver la siguiente pregunta va sobre Francia Márquez es la vicepresidenta de Colombia ahora mismo o las tesis el movimiento feminista de Chile que fueron declaradas como las personas personalidades más influyentes allá por el 2020 después de eso de estallido social que hubo con el el violador eres tú yo creo que todas nos acordamos son una parte una muestra de la influencia social y política del feminismo de Latinoamérica en general pero creo que todavía tenemos no hemos ganado todos los espacios ¿creéis que la participación política de las feministas en América Latina todavía es muy limitada? empezamos por Gabriela Hola, hola es siempre difícil empezar el debate sobre todo con unas compañeras tan buenas la pregunta era sobre si a ver si todavía es limitada la participación feminista bueno en el caso de Brasil el feminismo es un movimiento muy importante no es de ahora es un movimiento que por lo menos por ejemplo en 1988 Consueli Carnero una mujer negra ha creado el primer instituto negro feminista en la ciudad de São Paulo o sea que es un movimiento muy organizado que viene desde las bases pero lo que también quise mostrar un poco aquí las caras de este movimiento feminista es que un movimiento que está entrando en todos los espacios en la academia produciendo conocimiento pero también la política que creo que eso es imprescindible no sé si se puede transmitir se puede ah vale y bueno por otra parte también me gustaría señalar una cuestión que ha salido aquí que a veces vemos que en Europa hay avances no me gustan mucho estas palabras como que aquí es más avanzado o más desarrollado yo creo que se están haciendo cosas muy interesantes y a veces mucho más interesantes desde los feminismos del sur y creo que en algunas cuestiones incluso de políticas públicas estamos si vamos a utilizar el concepto de avanzado incluso más avanzados en algunos aspectos por lo menos desde mi realidad que es la realidad de Brasil entonces bueno aquí cosas interesantes que están ocurriendo en Brasil por ejemplo desde una mujer diputada trans negra pero ella no ella sigue en los espacios subalternos vamos a decir no hegemónicos creando cosas interesantes innovando como es por ejemplo el quilombo urbano no sé si alguien sabe lo que es quilombo quilombo eran los territorios donde los esclavizados huían creaban sus propias sociedades eso de resistencia y bueno lo que está ocurriendo hoy cosas nuevas como el quilombo urbano que fue creado por Ericka Malunguinho que es creo que es el primer quilombo urbano un espacio entonces de resistencia dentro de las ciudades los quilombos son territorios que son reconocidos por el estado que son territorios que eran de personas que fueron esclavizadas son reconocidos que bueno luego Bolsonaro intentó no volver atrás de esto y sobre avances no puedo hablar de avances si no hablamos entonces de la presidenta Dilma expresidenta Dilma que sufrió un golpe parlamentario impeachment llamado pero fue un golpe una mujer que fue una guerriera política que hizo frente aquí me gusta porque me gusta esta foto porque ella joven siendo juzgada por sus actos políticos por militares fue torturada y luego aquí en frente como presidenta frente a militares y ella fue la primera autoridad que juzgó asesinatos perdón asesinos torturadores de la época militar hizo frente a estas personas luego me gustaría también hablar sobre feminicidio que creo que en esto estamos para utilizar los conceptos aquí desde el norte avanzados el feminicidio en Brasil es un crimen en España todavía el feminicidio no es tipificado como un crimen yo creo que también se utiliza la violencia de género entonces en ese sentido estamos más avanzados en cuanto a la realización además es un crimen que es ¿cómo? en Latinoamérica en general el concepto de feminicidio y luego las mujeres trans también están dentro del asesinato el asesinato de mujeres se incluye las mujeres trans eso también es un avance pero eso no está en todas las legislaciones sobre feminicidio y aquí en España no está presente entonces bueno un poco sobre eso bueno yo critiqué el concepto y ahí utilizado también dentro de la comunidad LGTBI porque yo creo que no se puede separar el movimiento negro del movimiento LGTBI con más y bueno el movimiento indígena y todo eso en Brasil la homofobia y la transfobia también son delitos la identidad de género las personas por ejemplo tienen acceso a hay una palabra para eso para el cambio de género sí del sexo perdona hay una palabra para eso pero no consigo la letra muy pequeña trans sí pero no a ver resignación de sexo la cirugía de resignación de sexo se puede resignación de sexo se puede hacer en la salud pública no necesita un médico que te diga si quieres mujer o hombre también está la adopción de parejas del mismo sexo también está también es permitido y también aquí no sé si utiliza este concepto del nombre social todos tienen el derecho de cambiar su nombre por el que te identificas socialmente incluso aquí en España cuando yo tengo la nacionalidad española cuando solicite la nacionalidad española me llamó mucho la atención porque por ejemplo una persona que es transexual y quiera elegir un nombre por ejemplo que no sea tan identificable con un género no se puede tiene que ser por ejemplo las personas orientales tienen que coger un nombre más latino porque en la legislación española cuando dices el nombre de la persona tienes que conseguir identificar si es hombre o mujer eso me pareció tremendo entonces bueno y otras cuestiones también que la legislación española en ese sentido bueno hay que rever entonces un poco eso sobre avances y sobre yo creo que el feminismo en Brasil está en todas las partes estamos entrando en la política en los espacios de representación estamos en las bases estamos en todas las partes y Brasil es uno de los países que más produce académicamente artículos libros sobre géneros o feminismo entonces esto o sea pues una maravilla es complejo pero pero es la realidad muchas veces en latinoamérica nos cuesta reconocernos esas cosas que vamos logrando día a día porque siempre se nos está comparando sí y igual caemos en ese rollo de estarnos comparando entonces creo que también de ahí debemos de generar ese cambio de aceptar lo que somos nuestras propias transformaciones y para mí no sería tanto avance sino como logros que vamos avanzando cada día quiero rescatar el hecho de que las argentinas por ejemplo han logrado el derecho al aborto y hasta quedaban frío esas manifestaciones en las calles entonces en Centroamérica está penalizado ya casi todo y en Nicaragua teníamos al 2006 eran 130 años de tener el derecho al aborto podías ir al médico interrumpirte un aborto y listo cuando llega el Frente Sandinista al gobierno un partido de izquierda un partido donde nazco donde viene mi generación viene mi familia es una filosofía diferente y te das cuenta que tu propio partido por el que has luchado también te da esa puñalada pues no sé cómo han tenido fuerza las mujeres también para para aguantar tanto pero es una realidad muchas veces esperamos de los gobiernos de derecha esos golpes pero cuando es un gobierno del que tú crees muchísimo en esa ideología pues es muy fuerte en Nicaragua antes del 2016 del 2006 nosotras las feministas estábamos como bastante relajadas en el sentido de que aunque llegara un partido de derechas al gobierno nos íbamos a las calles y no esperábamos un tiro o un disparo pero a partir del 2006 es que fue un golpe así como tan fuerte porque salías a la calle y muchas veces a nosotras nos agarraban y nos paraban los autobuses porque veníamos de las comunidades de donde yo soy es el centro del país y estamos cercanas a la costa caribe que ya son territorios donde hay siete grupos siete grupos de diferentes allá le han dicho etnia pero para nosotros son grupos comunitarios y hablan siete lenguas entonces veníamos toda esa gente para la capital para donde está todo lo más moderno entonces era nuestra lucha y nunca nos habían parado la policía nunca nos había detenido y con el gobierno del frente sandinista pues se nos quitaban las mantas se nos quitaban las pancartas nos dejaban sin nada en los autobuses para ir a las protestas y ya al final pues ya no nos dejaban salir de los territorios nos bloqueaban cualquier salida entonces pero durante eso del 70 o del 80 para el 2000 2010 han habido muchísimos había muchos avances en Nicaragua por ejemplo la educación laica en las escuelas porque está en la constitución y se había conseguido y eso se había conseguido por parte del movimiento feminista porque se luchó no teníamos el montón de mujeres representantes en la asamblea pero habían conseguido muchísimos avances en esos temas en temas de salud tuvimos en los 80 una ministra de salud que hizo una revolución en el ministerio de salud y eso para nosotros eran ya derechos conquistados que no necesitábamos pero ahora te das cuenta que en El Salvador por ejemplo no se habla de todas las 47 mujeres presas por haber tenido un aborto espontáneo y están condenadas a 40 años de cárcel porque se les cayó el culpa tenés cómo te lo vas a retener no pero en su lógica machista es que debía de retenerlo cómo si se le vino se le vino y a cuántas mujeres no se nos viene un embarazo que ni siquiera te das cuenta a veces entonces por ejemplo en Honduras las compañeras tienen penalizada la pastilla de la mañana siguiente del día después no podés comprar una pastilla de esa ya muchas compañeras que hacíamos las nicaragüenses enviar las pastillas meterlas en cualquier cosa pero tenía que llegar la pastilla y ya no se diga las pastillas para interrumpirte un embarazo eso era que te agarraban en la frontera si iba directo entonces pero aún así por ejemplo las hondureñas se están organizando en los territorios las salvadoreñas han tenido un movimiento fuerte de lucha y han denunciado y han generado cambio ahora con Bukele que todo mundo se ilusionó pero es otro dictador que están haciendo en el territorio pero es fuerte entonces hemos tenido como procesos como etapas de logros pero también eso vuelve y volvemos a caer entonces los derechos nunca podemos dejarlos a un lado cada día tenemos que estar luchando porque es que el machismo siempre anda buscando una manera de perdonen la palabra pues pero de jodernos sí entonces pues siempre vamos a estar ahí y tenemos que estar ahí y hoy es mi generación antes fue la generación de mi hermana de mi madre de mi abuela y mi esperanza cada día es que las niñas y los niños hagan un cambio también y creo que ahí hay que apostar porque no hay que dejar de luchar me encanta ahora ahora sí me gusta hablar después de Norma porque justo estaba pensando a raíz de lo que decía también Gabriela que en realidad sí es verdad que podemos hacer una especie de sumatoria de cosas que podemos tener vamos a hablar de la región porque en el Perú me temo que las noticias no son para nada tan alentadoras como mencionas en Brasil o incluso lo que nos has contado de Nicaragua o El Salvador pero sí creo que hay una hay una verdad muy obvia y es que no hay ningún derecho que en verdad hayamos impreso en piedra eso no existe todos nuestros derechos por más incluso hegemonía social que puedan tener están siempre en un constante ataque en un constante punto de mira y ahora que vemos también esta crecida de los reaccionarios de la internacional reaccionaria porque están en todos los países no es ni siquiera solo en nuestra región están en todos los países y en todas las coordenadas tal vez en algunos lugares parece que con más fuerza que en otros pero en realidad también están articulados así que da igual están igual de fuertes en todos lados hay que ser muy conscientes de que todas las crisis y por donde van a empezar siempre es por lo que habíamos conseguido entonces al final del día es verdad avances igual no es la mejor palabra yo diría que al final son siempre estas tensiones en disputa donde puedes estar del lado del bien digamos de la justicia social y de la igualdad y de los derechos humanos y del bienestar o del buen vivir y del lado del mal que básicamente cercena todo eso y creo que estamos en un contexto así y es bueno decirlo porque creo que nos pone frente a la realidad de que podemos sentirnos muy orgullosas de las cosas que avanzamos del mismo modo que debemos también ser muy cautas sobre cómo lo vamos a defender como que es también parte creo de nuestro activismo feminista estar listas para defenderlo con todo lo que haga falta con el vaso con todo con todo cuando digo con todo es con todo creo que esto es con una bombita o si no lo voy a decir yo porque tengo el micrófono pero si creo que eso es exactamente lo que hay que pensar cómo vamos luego en las cervezas hacemos ahí algunas ideas algunas ideas y dicho esto me gusta que Lizzy nos haya preguntado sobre Francia más que orgullo que pueda ser una vicepresidenta así es que envidio mucho eso pero envidio bien también siento que es mi vicepresidenta ¿sabes? de alguna manera porque es un poco de todas ¿no? y creo que es un gran es un gran es un gran referente es un gran símbolo de las luchas de todo y también quiero creer que va a ser un referente para construir muchas o tener muchas más Francias porque creo que si hay que entender también otra verdad que a veces las verdades son muy crudas pero como que siento que hay otra verdad y es que Francia sigue siendo una excepción a la norma no es la norma en realidad es una excepción maravillosa disruptiva del orden pero el orden sigue siendo el orden y ya sigue siendo ese desorden que logró colarse entonces ¿por qué lo digo? porque pienso nuevamente en Perú y esto a lo mejor hace sentido en algunos países por ejemplo Chile porque cuando hace lo de Chile es como que terriblemente nos parecemos en algunas cosas como la dictadura y el neoliberalismo y todo lo que nos dejó ¿no? y lo digo ¿por qué? porque claro pienso en países como el Perú donde las que llegan que ya les cuesta mucho son muy similares y no se parecen a Francia son casi lo opuesto diría yo en todos los términos en términos estéticos en términos de clase en términos de raza si vamos a hablar de interseccionalidad pues ahí me preocupa no olvidemos que la que la vendieron además como la posible primera presidenta del Perú iba a ser Keiko Fujimori entonces no estamos hablando de lo mismo no estamos hablando de nada más algunos dicen que es la hija del dictador sí también pero no ojo es la primera dama de la dictadura creo que eso es más importante que sea hija la primera dama de esa dictadura defendió esa dictadura estuvo en esa dictadura fue parte de la dictadura porque sin esa primera dama no hubiera habido esa dictadura entonces que no nos digan solamente que es hija y que la culpamos por ser hija y apellarse Fujimori no señores es que fuiste la dictadura y quisiste volver y nos decían que iba a ser como el gran logro feminista claro es como que ¿por qué no la aplaudes? si es mujer vamos igual que nosotras ¿por qué no estamos aplaudiendo a Giorgia Meloni? si es mujer claro entonces sí Francia es un gran referente que sigue siendo la excepción y no la norma porque pienso en países como el mío donde se tuerce el feminismo desde estas coordenadas donde parece que el género ya está ya cubriste no es como un check que pones en la lista mujer check y nos olvidamos de todo lo que en verdad significa esta lucha porque Kiko Fujimori probablemente lo primero que iba a hacer era pues cercenar bastantes derechos con una visión conservadora con una visión neoliberal que nos dejó justamente la dictadura de la dictadura de la que fue parte y creo que todo eso hay que ponerlo sobre la mesa por eso cuando hablamos de interseccionalidad y creo que en Latinoamérica esto es particularmente importante hay que ponerlo sobre la mesa porque insisto incluso cuando llegan desde las izquierdas también suelen parecerse mucho hay algunas excepciones maravillosas y honrosas pero también la norma no es que sean las mujeres más populares las mujeres que vienen de los espacios más plebeyos de los espacios de politización popular de las ollas comunes por ejemplo o incluso que vengan de fuera de Lima yo soy limeña y reconozco ese privilegio que tengo y lo reconozco para democratizar el privilegio no para preservar el privilegio y sé que estoy hablando aquí desde esa posición de poder pero claro a veces lo que toca es decir pues no soy yo la que debería estar a lo mejor en esa campaña electoral y tal porque a lo mejor las demandas reales de ese feminismo de mi país que mejor representa a las mujeres no está en Lima no está en Lima no está en la capital no está en las universidades no está en esos espacios y creo que ese es un tránsito que todavía no hemos hecho y si Francia Márquez es el referente para que hagamos ese tránsito sería maravilloso sería la mejor noticia si aspiramos justamente a construir ese otro tipo de sujeto político donde se articula toda esta interseccionalidad que digo de raza de clase y también por qué no decirlo de lengua a veces porque muchas veces también desde un cierto elitismo donde hay mujeres y hay mujeres que son feministas no hay que decir que no hay mujeres que pertenecen a espacios de poder que son feministas y las necesitamos de aliadas Dios santo porque si no ¿quién va a entrar en la tele donde solo dejan entrar a las blancas? pues tienen que ser ellas entonces las necesitamos en una articulación conjunta yo no digo no hay ahí un conflicto tendría que haber una alianza que es otra cosa que es lo que nos falta construir pero bueno insisto ¿dónde están las mujeres que he hecho hablantes en mis poderes mediáticos? no están las mujeres hay mar hablantes no existen ya ni te voy a decir las de las lenguas amazónicas menos ¿qué van a aparecer en un set de televisión jamás o en una entrevista o tal? y sin embargo luego nos dicen quiénes nos deben gobernar cuál es nuestra lucha feminista cómo deberíamos ser las feministas de mi país etcétera desde esos mismos espacios donde las vetan a las mayorías entonces creo por eso que la pregunta me remite a esta reflexión sobre las verdades duras ¿no? de que todavía estrategizamos luego cómo mantener lo que hemos logrado y cómo ir a por más por supuesto pero también sobre cómo referentes como Francia o como las tesis también que surgen también de un espacio comunitario de red de construir entre todas debería ser algo a lo que aspiremos como norma y que para eso no basta con hablar del género sino justamente hay que hablar de todo lo que está a veces parece detrás pero en realidad es lo que está como gran paraguas de lo que nos sostiene en una multiplicidad de opresiones ¿no? Gracias Laura Bueno la pregunta la pregunta es todo lo que se ha conseguido y todo lo que aún limita ¿no? para que eso progrese y yo voy a tocar un factor institucional que ha hecho que eso no progrese de la manera que tendría que progresar y es yo soy teóloga y soy teóloga feminista porque anteriormente se estudiaba la teología pero parece que eran solamente los curas los que estudiaban teología ahora no la gran noticia es que hay muchas mujeres que estudiamos teología hacemos la carrera de teología que son seis años la carrera que hace un cura ¿vale? lo que pasa es que claro ha surgido al estudiar la teología pues surge la teología feminista surge la teología política surge la teología negra surge la teología indígena para poder leer todas esas cosmovisiones de lo sagrado que tenemos en nuestras tierras ¿no? y uno de los factores que hace que en Colombia haya mucha limitación es el factor religioso la institución religiosa o sea la institución religiosa católica en Colombia yo soy creyente pero soy muy crítica pero hace que siempre estén afiliados la mayoría de los católicos con los partidos ultraconservadores entonces en el momento de las elecciones el relato es el relato es viene la izquierda vienen los comunistas viene el lobo se van a volver todo el mundo gay que el rayo homosexualizador que la ideología de género o sea a meterle miedo porque es con el miedo con el que a la gente y a la masa la manejan ¿no? entonces para nosotras las teólogas nosotras hablamos de una conciencia crítica desde lo religioso crítica con el poder crítica con la política crítica con todo lo que nos rodea por supuesto esas son por ejemplo en la iglesia hay cantidades de comunidades religiosas que son ultraconservadoras y entre esas está el opus day el opus day entonces ese es un factor que yo como teóloga y me muevo en el ambiente teológico feminista estamos intentando trabajar ese punto ¿por qué? porque es un punto donde toca profundamente la política y toca a la persona y es donde a la persona se le puede meter miedo para que no elija libremente y haya unos caminos distintos de transformaciones sociales desde lo profundo desde las estructuras ¿no? hay un teólogo que se llama John Sobrino ¿de dónde John Sobrino? bueno es latinoamericano yo no sé si es peruano bueno él habla de cómo comenzar a cambiar las estructuras del poder las estructuras religiosas ese es el cambio que hace porque desafortunadamente la religión nos la ha metido con miedos y no con una conciencia crítica el evangelio de Jesús de Nazaret habla de una conciencia crítica para el ser humano no una alienación al ser humano que eso es lo que hace siempre hay que establecer la diferencia entre religión y fe la religión es la institución creada humanamente el vehículo por donde tú entras a lo sagrado esas dos situaciones hay que aprender a establecer esa diferencia para hacer una religiosidad consciente y que aporte a la sociedad y yo desde ahí creo que es donde el camino que tenemos que hacer y valorar también todas las cosmovisiones religiosas de nuestros pueblos indígenas adoraban al sol adoraban la luna eso hay que validarlo y de hecho en Bolivia mismo me encantan todos los movimientos indígenas aman la tierra aman la papa aman la yuca en Colombia todos esos movimientos se están surgiendo de una manera muy bonita ¿por qué? porque esa forma de entender la vida de entender el amor al agua a la tierra eso hay que respetarlo porque es una visión divina sagrada entonces desde ahí pienso que hay que comenzar a trabajar ese tema frente a la pregunta de si todavía está muy limitada la representación feminista a pesar de estas figuras importantes me dio mucha alegría escuchar a las compañeras porque también mi respuesta iba bastante era bastante sucinta en ese sentido tipo mientras haya crisis y que cada crisis significa un retroceso de los derechos pues la representatividad no va a ser suficiente nunca eso es como lo primero que se me viene a la cabeza y creo que estamos muy de acuerdo en eso sí que es verdad que también me gustaría agregar bueno además yo vengo un poco de me imagino como muchas compañeras y compañeres chilenos del duelo que significó el rechazo a nuestra constitución que por cierto fue catalogada como una de las cartas magnas más feminista o con inclusión de los derechos de mujeres más importante que un manifiesto firmado por un montón de feministas súper representativas apoyando este documento fue un trabajo precioso histórico en términos de las herramientas democráticas de un país pero ya ven que fue rechazado y aquí también me uno a tu discurso de también tuvo mucho que ver el miedo y el fomento de de medias verdades y de difamación de los de los movimientos sociales entonces no puedo sumado a eso y pensando también lo que vino posterior del COVID no puedo más que pensar y observar que estamos en un periodo de crisis no se nos olvide que también tenemos una guerra en curso en este momento entonces estamos en una etapa muy complicada y una de las consecuencias complicadas que ha tenido esa etapa ha sido bueno cierto resurgimiento de movimientos más extremistas y el problema económico el problema ambiental y entonces no olvidar también que la estructura patriarcal está muy 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 bien entrelazada con las estrategias capitalistas por lo tanto si estamos en una crisis material si estamos en una crisis por los recursos justamente esas condiciones básicas mínimas para pensarse y para poner sobre la mesa ciertas reivindicaciones en muchos sitios no están o van a empezar a retroceder quiero decir que hay ciertas condiciones materiales que han tenido que ocurrir para que ciertas personas se levanten y aparezcan y cuando esas condiciones no empeoran las desigualdades se extremizan y es una conclusión que muchos estudios llegan con la crisis del COVID los más ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres y eso sigue teniendo un efecto también para los feminismos por lo tanto con mayor razón en este contexto de crisis sí que la representatividad es muy importante estoy mucho con con la compañera de Nicaragua que mencionaba hay que seguir luchando porque eso es y más aún en este momento tal cual como lo estamos conversando muchas gracias compañeras creo que estamos todas de acuerdo en que hemos avanzado bastante en derechos pero que debemos estar firmes ahí para defenderlos cuando hagan falta bueno vamos con la tercera y última pregunta después si nos queda un poquito de tiempo yo creo que va a haber tiempo para que puedan hacer algunas se puedan plantear algunas preguntas desde el público la tercera pregunta dice ¿cuáles creéis que son los desafíos pendientes de las luchas feministas en América Latina? Pues bueno a partir de lo que he dicho tampoco quiero quiero que quede como como que sin Brasil estamos viviendo un paraíso porque claramente no es esto lo que sí es que quiero que busque en mi intervención reconocer toda la lucha y las conquistas de estas mujeres que yo creo que son muy importantes y el movimiento feminista sin duda es el movimiento social más importante hoy en Brasil probablemente que vivimos cuatro años con un presidente de extrema derecha con una ministra evangélica entonces aquí también conectando con esta cuestión de la de la fuerza de la religión en Brasil que claro eso también es un retroceso Lula tuvo que decir en una entrevista que es contra el aborto porque Bolsonaro ganó las elecciones y ganaría porque fue muy justo por el sector evangélico que es 30% de la población brasileña hoy tiene mucha fuerza entonces bueno eso también es un es un es un retroceso y es un problema para los avances del movimiento feminista entonces el movimiento feminista tiene que ver que batallas en su momento hay que bueno asegurar y cuáles se puede avanzar el aborto ahora no se puede hablar de eso porque si no bueno si no Lula no conseguiría entonces claro o sea pero bueno yo creo que pese a todo uno de los factores importantes para que Bolsonaro no haya ganado las elecciones en las estatísticas eso demostró que es las mujeres las mujeres fueron el principal obstáculo él ha intentado de todo ha intentado utilizar a su a su esposa Michelle Bolsonaro para intentar captar algunos votos no ha logrado entonces las mujeres sin duda fueron el principal frente ahí a la extrema derecha en Brasil y bueno cuál es la cuenta pendiente de Brasil en relación a las mujeres sigue siendo en relación a las mujeres negras yo creo que las mujeres negras mientras mientras no todas las mujeres negras estén en todos los espacios estén en todos en todos los espacios en todas las clases sociales pues todavía estamos a esa cuenta pendiente en relación a ellas yo creo que cuando estas mujeres llegan a todos los espacios Brasil va a haber logrado no solo las mujeres negras las mujeres indígenas también va a haber logrado entonces pues el objetivo que es que de manera interseccional todas las mujeres vengan a cualquier espacio y tengan los derechos iguales a los hombres que más que cosas es que ser la primera es complicado bueno en relación a una cuestión de clase las desigualdades sociales eso obviamente va a afectar más a las mujeres pobres Brasil es uno de los países más desiguales del mundo Brasil durante el gobierno del PT que es el partido de Lula y de Dilma Rousseff ha salido del mapa del hambre de las Naciones Unidas ha vuelto a este mapa cuáles son las personas más afectadas las mujeres los niños y las niñas entonces todas esas cuestiones obviamente están dentro de lo que es la lucha de la lucha feminista entonces bueno la cuestión de la desigualdad social el patriarcado todo esto está dentro de la lucha que la lucha de las mujeres esto todo está pendiente pero lo que quise señalar en esta intervención es que si estamos conquistando espacios estamos creando nuevos conocimientos en fin estamos logrando llegar a todos los espacios porque los espacios políticos a lo mejor no son los más importantes pero también tenemos que estar ahí aunque sea a veces solo una representación pero es una no pocas pero yo creo que es importante entonces bueno nada gracias no sé cómo se pronuncia el movimiento el ENAO así es fue importante para desmontar todas las mentiras que decía Bolsonaro y las redes sociales ahí jugaron un papel súper importante y dio impacto también además que las nuevas generaciones no viven sin un celular o un ya entonces también hay que aprovechar hay que desarrollar otras formas de hacer política otras estrategias de llegar a estas nuevas generaciones porque en Nicaragua lo hemos vivido y por ejemplo el movimiento feminista estaba representado por las mujeres que lucharon en la revolución mujeres adultas mayores de 60 mayores de 50 y entramos posteriormente otra generación como con 20 30 años de diferencia pero comenzamos a meternos en el movimiento feminista entonces yo soy de esa generación que estaba con mujeres de 50 60 años y yo tenía 14 pero a mí me gustaba escucharlas entonces cuando mi hermana me llevaba a esas conferencias o a esos talleres honestamente de 20 palabras que dijeran yo lograba agarrar 5 6 palabras porque había unos lenguajes de categoría decía yo es que no les entiendo a estas mujeres lo que dicen entonces yo iba y agarraba los libros y comenzaba a leer pero me gustaba estar ahí con ese montón de mujeres y aprendía muchísimo de ellas y yo me sentía así súper orgullosa cuando íbamos en una marcha y una chigüina decimos chigüina las niñas ahí en Nicaragua una chigüina en medio de un montón de mujeres ahí al frente de las marchas entonces eso era para mi vida eso era para mí un gran logro y ahora cuando ya yo estoy mayor 30, 25 años las otras chicas ahora tengo 38 pero en aquel momento si ya soy mayor y entonces te das cuenta que las cosas esas han cambiado un montón entonces las chicas ahora que tienen 20 años que soy diferente de edad a ellas bastante es otra forma de hacer feminismo es otra forma de hacer política y ya no tienen los mismos sueños que tiene la generación anterior entonces como nosotras las que vamos siendo mayores tenemos que integrarnos a eso y combinar esas estrategias porque si no nos vamos a a separar y no vamos a coincidir y eso nos pasó en el 2018 con todo este boom de la represión en Nicaragua porque las jóvenes nos comunicábamos más con las redes sociales y las mujeres querían hablarnos por teléfono cuando los pinches celulares ya estaban intervenidos entonces y cómo hacer entender eso cómo hacer entender eso que no es que no querés estar en la lucha pero es que hay otras maneras de hacer política entonces para mí es importante sí estar en los espacios políticos estar en los grupos de intervención hacer política pero algo que estuve leyendo es con Francis ella quiere tener un ministerio ella no sólo quiere ser la vicepresidenta ella quiere tener cuotas de poder cuotas de decisión ser actor político una actora que tome decisiones entonces no sólo basta llegar a un puesto no sólo basta rellenar una cuota una cuota que dicen del 50 al 50 habemos mujeres físicamente pero muchas veces tenemos la mentalidad muy marcada y patriarcal entonces qué tanto para mí es uno de los retos cuestionarnos esas esas preguntas y también reconocer que las mujeres hacemos política de manera diferente hacemos y gestionamos la economía de manera diferente y eso cuando llegas al poder choca choca y no te convertís en enemiga de los mismos espacios donde estás organizada porque tu forma de hacerlo es diferente y eso todavía no lo hemos trabajado en estas cúpulas de poder entonces ahí son retos que nos quedan ahí para para cuestionar y también es complicado porque venimos de diferentes territorios mi país es un país súper chiquitito pero tenemos tres territorios bien definidos y combinar eso es súper complicado porque las demandas de la costa caribe son muy diferentes las del centro son muy diferentes y las del pacífico ni digamos con que le pongas a la gente del pacífico que le llegue el arroz los frijoles y la tecnología y el coche y no sé qué no les importa aunque toda la región costeña esté siendo explotada se les esté explotando toda la madera todos los bosques y aquí en la costa no nos interesa la modernidad como le interesa a este otro grupo nos interesa conservar las reservas hidrográficas las montañas nos interesa eso que no sigan vendiendo las costas porque hay un montón de millonarios que ya están adueñados casi de toda la costa caribe de Nicaragua y el Frente Sandrinista ha dado permisos para que se roben toda la madera de las reservas entonces es otra forma de hacer la dinámica es otra forma de integrarse y la gente de las comunidades es otra forma de organizarse de hacer comunidad del cuidado te cruzan un montón de cosas entonces tenemos muchísimos retos ahí pendientes bueno yo iba a empezar por una verdad que no dije en el punto anterior pero que además es perfecta para la última intervención que es que también es verdad que para mí el feminismo o sobre todo diría yo estar con mujeres como sentirme entre mujeres como arroparme entre mujeres como ahora es el sinónimo de hogar y lo digo como migrante y lo digo como migrante aquí literalmente creo que conozco a Lizzi a Cris a Kevin y a 4 pero me siento mucho más en un hogar de lo que me siento en el trabajo todos los días de lo que me siento en el metro de lo que me siento cuando voy a comprar a algún lugar o lo que sea y creo que eso es el gran poder transformador del feminismo y creo que es una verdad también y quería decirla porque acá incluso nos vamos como contestando una a la otra mientras vamos hablando aplauden y dicen hurra y esto eso es feminismo y eso solo hay en estos espacios con mujeres no hay en ningún otro espacio y creo que eso también hay que ponerlo dentro de nuestras cosas también muy logradas este encuentro que somos capaces de hacer nosotras y dicho esto sobre lo que la agenda pendiente digamos es complicada yo aquí voy a ser muy pesada pero muy pesada creo que si la agenda pendiente para mí pasa necesariamente por hablar de tres cosas articuladas y no separadas que para mí son lo principal que es el vínculo patriarcado capitalismo y colonialismo si no vinculamos esas tres cosas me temo que incluso logrando un montón de avances en derechos nos los van a revertir porque se va a dar igual el sistema capitalista es por esencia enemigo del feminismo eso es así mientras el capitalismo siga sacándonos de nuestros territorios y expropiándonos nuestros recursos para luego venderlos a tecnologías en el norte que luego además te venden insumos tecnológicos que ya tienen la obsolescencia programada para que sigas consumiendo los meses otros que también significa que nos han sacado de otro territorio estamos depredando donde vamos a vivir no solamente es enemigo del feminismo en realidad es enemigo de la vida y creo que hay que entenderlo así por eso lo vinculo el patriarcado no funciona sin el capitalismo y el capitalismo no funciona sin el patriarcado y eso está completamente vinculado y lo quería vincular a algo que justamente comentaba comentaba Norma también hay una anécdota que me gusta mucho en un artículo que ha publicado una activista feminista peruana muy buena Patia Mat que la recomiendo donde ella cuenta como por ejemplo las mujeres que defienden el territorio en el caso peruano que están ahí disputando contra las transnacionales que les quieren a veces no quieren comprar por mucho dinero que les quieren dar hasta migajas en la compra de los territorios las mujeres no ceden no ceden dicen no voy a vender no vamos a salir de nuestros territorios no vamos a dejar nuestro agua a merced de las transnacionales y se plantan las mujeres y entonces ¿qué pasa? ya sea la empresa transnacional o el Estado empieza a negociar con los hombres de la comunidad eso para mí eso además lo define muy bien Patricia Mat es una especie de enroque patriarcal donde incluso cuando son ellas las que son protagónicas en esas comunidades porque son las que están defendiendo con su cuerpo poniendo el cuerpo y defendiendo las tierras las desplaza el patriarcado para negociar de tú a tú entre hombres entre machos y entonces claro claro ocurren cosas porque ellos pues un poquito ceden un poquito más porque entienden otro tipo de relación también con la naturaleza de relación con los cuidados de incluso horizontes sobre lo que significa el bienestar y creo que es importante señalarlo porque al hilo también de lo que decía Gabriela cuando dijiste lo de los espacios políticos me pareció súper importante porque sí es importante estar en los espacios políticos pero es importante estar en todos los espacios o sea los espacios políticos son un espacio más pero es importante estar en la comunidad disputando que no sea el macho el que negocie con la transnacional en la calle si tienes que pues disputar en una plaza algo por memoria justicia en el grupo de whatsapp de tu promoción del colegio donde hay un montón de fachas también hay en el bar peleándote con el barista porque por lo que sea agredió a una compañera que trabajaba con él en todos los espacios en el taxi con el taxista para recordarle que por si acaso vivimos en igualdad y somos seres humanos en todos los lugares y creo que por eso que cuando hablamos de esta vinculación patriarcado capitalismo y además colonialismo que esto yo siempre lo apunto porque claramente a los territorios a los que ataca son a los sures que es lo que así como hablamos a veces de la división del trabajo por género habría que hablar también de la división del trabajo internacional hay algunos donde hay unos tipos de trabajo y hay otros lugares donde hay otro tipo de trabajo y esa geografía es también una geografía colonial pero creo que la gran lección la gran agenda para no hacer un listado como de la compra es hacer política es estar haciendo política ahí en todos lados en todos lados aquí donde estamos conversando luego en las preguntas si nos tomamos unas cañas más tarde en el taxi cuando vas a tu casa o en el metro o caminando con una persona con la que te encuentras o en tu trabajo en todos lados mientras ocupemos todos los espacios públicos todos los espacios públicos con esta vemenza y esta pasión ahí sí que diré que no va a ser tan fácil que nos hagan retroceder pero para eso claro necesitamos ser un montón necesitamos ser muchas y necesitamos estar muy articuladas y recordarnos estos espacios de cuando en cuando donde te llenas de energía al menos a mí me está pasando y salgo con muchas ganas de no permitirle ningún retroceso a nadie pero eso se te olvida cuando estás sola y cuando estás acompañada lo recuerdas entonces quería poner también por eso en valor este espacio e invitarlas a eso la gran agenda es que no nos puedan borrar del espacio público básicamente vamos a ocuparlo y diría que eso es lo que tenemos que hacer bueno yo en principio cuando comencé a hablar dije que sentía envidia sana con España porque a nivel de leyes pues España es pionera y con todo lo que haga falta en España pero España es pionera y yo tengo mucha esperanza yo tengo mucha esperanza en Colombia en Colombia con nuestra vicepresidenta porque ya se va a crear el Ministerio de la Igualdad o sea eso es un noticionón yo no sé si en la Perú hay o en Chile hay Ministerio de la Igualdad ¿sí? ¿tienes Ministerio de la Igualdad? más camuflado por eso digo que camuflados ahí meten ahí no sé qué aquí hay en España el Ministerio de la Igualdad en Colombia se va a crear con Francia Márquez gracias a a la inquietud que ya tiene entonces yo sí veo importante importantísimo la creación de leyes de igualdad leyes de igualdad dónde poder sostenernos dónde poder sustentar eso lo veo importantísimo y como desafío formación mira nosotras en la Colombia Humana con todo la 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 que iba a decir la el protagonismo que hemos tenido las mujeres migrantes aquí en España para la elección de nuestro presidente Gustavo Petro nosotras hemos hecho un grupo aquí que se llama La Juntanza ¿por qué? porque queremos seguir trabajando en igualdad queremos seguir trabajando en feminismo queremos seguir formándonos en feminismo ya hemos tenido un primer taller o sea hay una inquietud bonita en formarnos para crear igualdad para formarnos nosotras las mujeres para interferir en la política para o sea y veo también importantísimo en nosotras las mujeres que fue el primer taller que tuvimos una formación en temas de en temas en temas de las emociones nosotras las mujeres a ese nivel no sé hay una dependencia afectiva a todos los niveles que eso hay que formarlo porque sin eso yo empezaba el taller queridas amigas cuando empezaba el taller yo les dije que quería ese taller porque yo tengo una inquietud muy grande y es que nosotras las mujeres nos han educado para decir que somos solo emociones y pocos racionales y si no educamos las emociones ¿cómo vamos a razonar? si vamos a estar siempre siempre digo como con como con planteamientos muy primarios porque la emoción siempre está arriba pero la razón hasta donde podemos profundizar un poco en ella entonces pienso que a ese nivel mucha formación creación de leyes y yo creo que Colombia va hacia ese camino entonces es un poco el reto creo que creo que dentro de los desafíos de los movimientos feministas también un poco aparejado a la última a la pregunta anterior claro hay una agenda de derechos que defender proteger y seguir avanzando que ya podríamos enumerar fuertemente una lista de derechos garantías y protecciones relacionadas al género y la sexualidad pero quizás me atrevo a mencionar al menos dos focos que me parecen relevantes como un desafío más macro de las reivindicaciones o de las luchas feministas y algunas más micro y en lo macro me parece que considerando el momento de crisis puede ser muy relevante un foco de lucha en la detención del avance de los movimientos antiderechos las ideologías antiderechos y de los movimientos de ultraderecha en los distintos países y eso dentro de todas las múltiples estrategias implica desarrollar un alto pensamiento crítico fomentar esas herramientas que desarrollar el pensamiento crítico no necesariamente implica adherirse a las estrategias académicas sino que es básicamente como decía la Verhux aprender a desobedecer como base y en eso sí que el movimiento feminista como tarea crítica y como movimiento crítico claro ha sido fundamental y tiene que continuar en esa lucha por una cuestión como digo de sobrevivencia o sea como el avance de los movimientos antiderechos puede ser muy muy peligroso y en lo micro aquí va más mi experiencia como terapeuta o como activista más del terreno de la calle va en la medida de que los sujetos mujeres y sujetos de toda persona que no se identifique como el sujeto hegemónico que es el varón blanco cis heterosexual se pueda puede sonar un poco exagerado lo que voy a decir pero el trabajo de poder seguir fomentando que toda persona que no se denomina o no se posiciona en ese lugar de identidad si se pueda llegar a concebir como sujeto político y lo hablo porque en Chile a raíz de toda esta erosión que les conté y a lo mejor en muchos países de Latinoamérica se repite algo igual muchas personas mujeres y disidencias no se conciben como sujetos que hacen política ni que sus acciones son políticas y que cuando cuidan yo que sé cuando cuidan a los hijos de otros están haciendo política que cuando reclaman a su jefe están haciendo política que cuando se organizan en una asamblea a tomar pastas de té pero a hablar un poco del problema del barrio también hacen política como que hay una especie de estereotipo de lo que es la política que censura otras formas de activarnos y de hacer política y justamente mientras más me pueda concebir como participante me pueda concebir como ciudadana pueda validar que mis acciones incluso las más pequeñas provocan transformaciones y movilizan a otras eso sí que va a ser fundamental para que podamos seguir resistiendo porque creo también y aquí también hablo un poco de mi experiencia que el resistir es muy agotador que mantener la articulación es muy difícil porque sobre todo digamos poniendo el cuerpo en ello entonces hay que también visibilizar todas esas formas diferentes como decía Noelia compañera en Nicaragua de que la mujer y los otros sujetos no varones y etcétera hacen y hacemos política de distintas maneras y eso sí que puede ayudar a amortiguar como la opresión amortiguar los distintos poderes intersectos que bloquean un vivir digno básicamente porque de eso estamos hablando como de un vivir digno y un buen vivir básicamente eso es Creo que tenemos todavía tiempo ¿no Cris? Bueno vamos a pasar a a la segunda parte que sé que nos preguntéis cualquier cosita y vamos a ir debatiendo y respondiendo Nadie se va a animar Buenas tardes Un gusto y un placer escucharos siempre que os escucho compañeras feministas de la parte de estos países donde venís os admiro cada vez más y veo que todavía estáis como pisando un poquito más tierra de lo que estamos aquí sobre todo en zonas urbanas como es Madrid ¿no? las mujeres algunas yo soy ya mayorcita podría ser vuestra abuelita ya he pasado a los 60 y la verdad es que siento un montón las cosas que decís como algo algo que me duele a mí también a pesar de la edad que estoy que digo bueno ya te toca como descansar un poco y ya salir un poco de esta de este tema así tan tan gris que estamos viviendo hay pocas muy grises otra vez y entonces una de las cosas una de las cosas que me llama la atención es precisamente eso que pisáis tierra todavía o sea en el sentido literal y real de la palabra es todavía estáis como en ese lado donde el concepto de valor no lo habéis cambiado mucho todavía porque has citado una cosa muy importante ¿no? que realmente nos manejamos con el capitalismo entonces yo os pregunto o sea en esta situación que estamos en occidente sobre todo donde el valor se pone en la acumulación de capital o sea no hay otra forma de darle valor importante a las cosas más que acumulando acumulando bienes acumulando patrimonio de todo tipo a costa de lo que sea mientras esa escala de valor no haya un cambio fuerte y las mujeres desde esa referencia vuestra que todavía están en la tierra ¿no? y viendo dónde está realmente el origen de las cosas o sea si no tenemos tierra si no tenemos productos de la naturaleza si la naturaleza no se cuida realmente la vida no va a ser posible entonces si no hay ese cambio yo no veo realmente una solución porque ya lo estamos viendo se destruye mucho más es una cultura de la destrucción o sea se hace dinero destruyendo las guerras dan mucho dinero sabiendo todo lo que implican las guerras ya empezando por construir y hacer la fábrica de armamentos y de armas entonces yo os pregunto desde aquí como habéis tenido que mirar hacia estos lados que veis claro la esperanza la veo en estas mujeres que ahora van al poder pues desde estos orígenes indígenas vosotras creéis que hay alguna posibilidad desde acá desde occidente de darle un vuelco a ese a ese cambio de valor ¿no? de valor en vez de acumulativo que sea un valor de cuidados de la vida de no acumular bienes sino que el bienestar sea de otra forma tenga otros tenga otros parámetros porque yo no le veo solución verdaderamente mi edad soy pesimista es que no veo que haya una salida ¿qué pensáis? os felicito a todas gracias mira perdón yo escuchaba estos días escuchaban estos días a Monedero el político español en un programa que tiene en Youtube decía que que el futuro la esperanza estaba en América Latina ¿no? y aunque no lo oí todo pero sí me gusta con relación a lo que está diciendo Teresa toda la reivindicación que hay en los pueblos de América Latina va en esa línea el cuidado de la naturaleza el cuidado del agua como volver a los orígenes volver al principio de las cosas porque es que Europa y Occidente están como por encima de todo y han y han creado todo como todo este desastre que yo veo que los pueblos oriundos de nuestros países reclaman otra vez la vida vivir de la tierra vivir de lo sencillo vivir de la vida o sea como recobrar la identidad de cada pueblo eso que ha destrozado por ejemplo Estados Unidos que ha destrozado Occidente no hay culturas autóctonas que reclamen el derecho de la tierra el derecho al agua el derecho a la vida entonces yo no sé yo tengo mucha esperanza yo siempre tengo esperanza porque yo también tengo fe yo tengo fe en que el ser humano no se va a autodestruir totalmente tenemos que volver a las raíces a preguntarnos por la vida no sé yo lo veo así de esa perspectiva hola sí vale que me ha gustado que lo preguntes porque diría yo también tengo intuiciones porque así como soy hija del patriarcado entonces tengo mi patriarcado dentro y lo admito y lo combato pero lo tengo también soy hija de capitalismo entonces tengo a mi super capitalista dentro como el muñequito este del monopolio recordándome a fin de mes que pues quiero un abrigo nuevo para verme más guapa ¿sabes? y no reniego de eso en el sentido de ay que mal Laura y me lleno de culpa porque creo que eso también sería entrar en una lógica tóxica conmigo misma y con lo que soy sino que lo disputo desde lo que acabas de hacer creo que el primer paso es ese chicas vamos a hablar sobre el capitalismo un ratito o sea eso ya es un super primer paso yo diría que eso ya algo bien estamos haciendo luego claro vienen las intuiciones de algo que sí que creo que es muy difícil pero creo que hay como pequeños pulsos que van apareciendo que se hacen estas preguntas o a lo mejor tampoco las teorizan mucho pero están combatiendo el capitalismo de facto pienso en el movimiento ecologista por ejemplo en los chavalillos las chavalillas que hicieron esto de los viernes no parar y no ir a la escuela y tal y por una cuestión de pedir pues un mundo sostenible o sea es que en realidad es una agenda tan parece tan pequeña y a la vez es tan grande lo que están diciendo es en sí mismo un movimiento anticapitalista en realidad y creo que ahí ya va como que va creciendo una intuición de algo y es una pulsión que en algunos países tiene más fuerza que en otros es verdad en España a lo mejor menos en Alemania tuvo más fuerza pero bueno está ahí entonces hay una pulsión luego pienso también en todo el movimiento por la paz justo a raíz de todo este tema de Rusia y Ucrania que les voy a contar lo sabemos todas empezó a ver también empecé a ver que las conversaciones pese a que nos decían que había que entregar armas y dar armas y todos entrar a las armas y tal había una pulsión de gente que sí se ponía y se plantaba por la paz y creo que eso también en esencia es también anticapitalista en alguna forma entonces como que hay siento estas intuiciones pero lo que sí quería dejar porque pienso que esto podríamos pensar sobre muchos otros espacios pienso en las jornaleras pienso también en la crisis humanitaria y cómo no hablamos de la fosa común que es el Mediterráneo cómo hablamos de cifras y no hablamos de las personas con sus nombres y sus familias que creo que eso también es anticapitalista hablar de eso o sea creo que hay que vincular por eso digo todo está dentro de ese sistema no se puede ser pro derechos humanos y ser capitalista en esta época al menos a lo mejor antes con la promesa del capitalismo pues yo que sé a lo mejor pero ahora mismo viendo lo que hemos visto no entonces plantearnos esa duda creo que es ya en esencia avanzar hacia ese horizonte que hay que construir diferente pero lo que sí quisiera dejar pero eso es porque me toca igual es de formación profesional pero como hago comunicación política yo trabajo con lo que yo tengo las palabras esa es como mi materia prima y sí creo que las palabras que son las que definen el mundo pero también lo pueden transformar esa es la fuerza de las palabras y por eso hay palabras que nos disputan como libertad los fachas entonces por eso es que es importante hablar de las palabras y reapropiarnos de las palabras pues hay palabras que también podemos cambiar para dejar de hablar en las coordenadas capitalistas y pienso por ejemplo en una a partir de lo que decías pensaba en desarrollo en esta idea del desarrollo como la competitividad el éxito el dinero el no sé qué la promesa del mañana si hoy te sacrificas un montón y trabajas y dejas que te exploten entonces mañana vas a estar mejor yo qué sé pues empezar a problematizar las palabras creo que también es un acto revolucionario y también anticapitalista y lo decía porque hablaba hace poco con una colega que enseña en una universidad en el altiplano en Puno vamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar y me contaba una experiencia muy bonita estuvieron haciendo unas cuestiones con el Estado con mujeres que trabajan tejiendo ¿no? tejiendo entonces pues llegaron y querían como articular a todas las mujeres una red de tejedoras me pareció hermoso ¿no? me dijo pero tuvimos un problema y le dije ¿cuál fue el problema? que una vez que logramos hacer la red pues una de las preguntas importantes para llevarlo a los presupuestos y que el congreso luego los apruebe y todo lo demás es que queríamos pues hacer de ellas empresarias que formaran una especie de empresa de tejedoras y tal y había mujeres que no querían ser empresarias había mujeres que solo querían tejer que querían tejer mientras veían el ganado pastar y no era capaz el Estado de entender que esta idea del desarrollo de que todas queremos ser empresarias y todas queremos ser millonarias y todas aspiramos al iPhone último que ha salido es también falso pero eso está dentro de una lógica capitalista porque al final del día el bienestar que es el bienestar ¿no? el buen vivir es también pues tener derecho si quieres a no querer entrar en esa lógica del desarrollo capitalista ¿no? y creo que eso eso es algo que a veces nos cuesta a mí me cuesta todos los días también o sea me pongo dentro del conflicto en el centro del conflicto entonces creo que disputarlo desde las palabras a veces nos suma mucho ¿por qué por qué nombro lo que nombro de esta forma y qué estoy nombrando cuando lo nombro de esta forma y creo que eso ya por lo menos algo habremos avanzado algo aunque sea hicieron un boicot todos los que producían el arroz los frijoles toda la comida que iba al Pacífico dijeron bueno no nos valoran pues no vamos a mandar el arroz ni los frijoles y ni el queso porque somos productores de de queso entonces Managua que es la capital entró en una crisis horrorosa y entonces los campesinos dijeron si no nos dejan entrar a Managua no vamos a mandar productos y el gobierno tuvo que dejarlos entrar y en ese momento la gente de la capital se dio cuenta que si no es por esos campesinos y esas campesinas que producen esos granos básicos y que los llevan a la capital o a las grandes ciudades pues se iban a morir de hambre entonces una libra de queso que aquí ¿cuánto es un kilo o una libra? no sé pero que en la capital cuando ya llegaba valía como como tres euros o quizás un poco menos llegó a costar seis o siete casi se triplicó el precio y Managua pegó el grito al cielo entonces algo que yo he visto aquí es que se desvaloriza a unos extremos a la gente productora de granos y de tubérculos y eso hay una discriminación bien fuerte ¿sí? y entonces digo yo ¿cómo conjugar eso? ¿cómo hacer entender eso? como una estrategia que nos permita que estos campesinos también digan no basta basta de que nos paguen una miseria por la producción o por el cultivo que hagan y no se les reconozca esa otra parte pero claro es una cuestión de conciencia y en Nicaragua lo que hacían las organizaciones por ejemplo es que se iban a la comunidad trabajaban en la comunidad no era que estoy en la capital y mando a un técnico para allá no se iba a trabajar con la comunidad pero también la comunidad exigía quieren que nos organicemos quieren que hagamos cambio hay que venir aquí al territorio a que vivan ustedes la realidad que se vive no es no siento que podemos lograr cambios si solo como voy un ratito a aquella comunidad y hablo con la gente y ya me vengo aquí y a escribir si necesitamos hacer teoría escribir denunciar y todo pero es que las dos cosas son importantes y son fundamentales para el cambio social y a menos que no volvamos a los orígenes a los territorios pues no vamos a hacer ese clip ese cambio que necesitamos hacer bueno mientras mis compañeras hablaban entonces también reflexioné un poco me acordé de una frase creo que es de Audre Lord que es una feminista negra estadounidense que decía más o menos no podemos luchar con las mismas armas de los que tienen poder entonces bueno eso me hace pensar que las resistencias sí van a venir desde el sur de América Latina de África también pero eso no significa no puede haber una des desresponsabilización de los sujetos con poder y yo incluso yo me considero una persona con poder porque el mayor poder en este mundo es ser blanco entonces yo dentro de lo que soy mujer soy inmigrante aunque tengo ahora la nacionalidad española reconocida por el estado español yo creo que nosotros tenemos que hacer y no es y yo creo que también podemos hacer en nuestra rutina en nuestro día a día y yo he aprendido mucho con mis compañeras de lucha hacer cosas individualmente claro y al colectivo obviamente siempre mirando a ser colectivo pero desde mis espacios de poder yo siempre pues bueno cada uno va a encontrar sus formas sus herramientas para ser una aliada política de las mujeres entonces no sé como profesora en una universidad eso también la universidad es un espacio de poder un espacio de construcción de conocimiento pues que es muy difícil ingresar extremamente patriarcal machista misógeno conservador colonialista etcétera etcétera y bueno lo que se puede hacer primero muchas cosas una de ellas lo que yo he aprendido y a nosotros no nos gusta el bolsillo pagar mi madre bueno no sé si voy a decir cosas privadas pero bueno mi madre falleció y yo creo que la herencia es un privilegio yo utilicé parte de la herencia pues pagué bueno no sé dos meses que no es nada pero bueno para una mi única colega negra de la universidad venir a España a estar aquí qué sé yo pues eso ha ayudado a ella luego también y en fin yo intento ser muy crítica atraer todos estos conocimientos que yo traigo desde mi lugar que es Latinoamérica en las clases qué sé yo entonces yo creo que ahí también podemos ir cambiando desde lo individual pero también yo creo mucho aquí desde el norte hablando desde el norte en la generación de ahora Greta que es taninha yo creo que sí que yo creo que esos niños de 10, 12, 13 años a lo mejor tienen una conciencia bastante crítica sobre toda esa sociedad que se está creando el capitalismo y etcétera entonces bueno pero bueno yo creo que sí que las principales resistencias la frente de batalla va a estar en el sur como las mujeres del feminismo comunitario dicen el cuerpo es un territorio y el territorio es un cuerpo y el cuerpo donde es donde está la mayor lucha es el cuerpo de la mujer indígena negra entonces y que está defendiendo el territorio que es el territorio es el futuro que es el agua la vida y todo entonces bueno pero no podemos esa palabra es difícil desresponsabilizarnos desde el norte o sea porque si no no puede ser que siempre las mujeres que están luchando sean las únicas que resisten entonces bueno es del colectivo pensar de forma colectiva no no no